Hola, hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al yen. Esta paridad continúa con su impulso bajista. Vemos que toda esta semana ha estado a la baja, rompe por debajo de esta zona de soporte en el 107.00 y es posible que llegue a visitar el 106.00. Vemos que en el pasado esta paridad estuvo muy volátil y ahora pese al retroceso bajista que está haciendo en este momento, la volatilidad ha parado un poco. Sin embargo, estamos viendo que el yen está ganando fuerza y esto es indicación de que todavía existe una leve aversión al riesgo en los mercados y los inversores están buscando el refugio del yen. De llegar al 106.00 es posible que este nivel actúe como soporte, pero de llegar a romper por debajo de esa zona, el impulso bajista se podría acelerar hasta la zona del 104.00, aunque su soporte más relevante sería este último mínimo que hizo en el 101.18. Por otro lado, de regresar hacia arriba es posible que este 107.00 cambie de función de soporte a resistencia, pero de romper por encima de ese nivel, su resistencia más relevante podría ser el 108, por donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 días. Más arriba el 109.00 también podría actuar como resistencia, pero en caso de regresar a esta zona, el precio estaría entrando otra vez en una zona de congestión, oscilando alrededor de las medias móviles exponenciales de 200 días y de 55 días. Sobre el gráfico semanal vemos que la paridad podría completar tres semanas consecutivas a la baja después de que empezó a caer desde este pico alrededor del 111.71. Esto nos indica una vez más de que los inversores están entrando otra vez al mercado y se están refugiando de nuevo en el yen.